Muy buenos días para todos, gracias, bendiciones por las personas que nos siguen. Como pueden ver en el día de ayer, fue un éxito total, total en la NBA. Seguimos siendo uno de los mejores, me considero yo, en la NBA, que es solamente única estrategia que yo hago, donde le coloqué más de 27 en la primera parte de los Dye, el cual los favoritos, los grandes decían que no. Todo eso, más de 219 puntos en la primera parte de los Boston, vimos la primera parte de los Daya, que ahí leí una probabilidad del 75%, excelente, como no estoy yendo en la NBA, me considero excelente y cambié toda la estrategia porque hay mucha gente que está tumbando los pronósticos y lo que hacen con los pronósticos es vendiéndolos en los premios. Bueno, entonces quería decirles todo eso a ustedes en el día de hoy. Espero que les sigan dando me gusta a nuestra página y vamos a seguir haciendo en la NBA hoy con el poquito tiempo que tengamos. Y vamos aquí a compartir esta para el Día de Fútbol hoy, donde hace más de 8.5 tiros esquina. Esta es una liga de descenso ya y 4.5 tarjeta donde Kul y Holcén le hizo el gol al último. Entonces yo aspiro que hoy haga más de 1.5. Sé que lo va a ver, sé que va a haber goles, pero yo para asegurarme fui a los tiros de esquina y me fui a más de 4.5 tarjetas. Si la aplicación le deja hacer un gol, se lo pueden hacer. Háganlo, yo la poste aquí 85 mil pesos. Me da 176 mil pesos. Seguimos mostrándoles acá. Bueno, esta es la imagen de hoy. Gracias a Dios siempre nos va súper bien. Seguimos mostrándoles. Miren, más de 216, más de 219 les puse yo aquí. Miren, seguimos yo acertando yo con los pronósticos 54% hoy arriba. Seguimos esta que le pusimos de que los jugadores para que cuajan cada jugador, donde hacía más de 27.5 Durant Kevin, la hizo bien. Seguimos aquí, miren, está de un seguidor que le apostó un millón de pesos, se ganó 3 millones 500. Imagínense. Y eso que no le he mostrado la más grande. Aquí vemos aquí esta de los Boston directo que yo, si yo la hubiera dejado, me hubiera ganado harto, pero yo siempre dejo una y la otra la hago en vivo, para que me vaya bien. Hay las personas que no confiaron, bueno. Y miren, seguimos aquí con los Dias, 75%. Miren esta apuesta grande, 75%, 100 mil pesos. 1,92, infinito, grande cota. Y esta de 500 mil pesos, 945 de un seguidor. Y seguimos, miren, aquí demostrando por qué somos uno de los mejores, miren. Más de 27 puntos en el primer cuarto de los Dias. Eso es algo que estoy mirando que las mayores veces siempre. Y esto es los Boston que le aposté, cuando él se lo alcanzaba, yo retiraba que le he puesto a apuesta a ganancia, que le llamo yo, miren. Sigue dando ganancia, aquí yo coloqué. Aquí coloqué 50, miren. 6.50 cogí la cota de los Boston. Eso es insólito, solamente ocurre en la NBA nada más. Y aquí vemos esta. Menos de 108 de Atlanta. Esta es insólita, también se dio toda. Bueno, así sucesivamente. Gracias por las personas que nos siguen. Esperemos en la tarde, si de pronto le colocó dos partidos de la NBA fija, para que se pueda ganar hoy. Todas las veces no se gana, pero hasta ahora no está viviendo bien. Gracias por las personas que nos siguen.